Bueno, hoy prepárate porque vamos a hablar de una de las técnicas más poderosas para activar la ley de atracción, para activar la ley de mentalismo, las leyes universales. Todas las leyes van a funcionar a tu favor cuando tú apliques esta técnica realmente poderosa. En primer lugar, quiero decirte que allá a donde va tu atención, va tu energía y que en eso te conviertes. Es tú, para ser tu mejor versión de todos los tiempos, tienes que entrenarte a diario, ¿vale? Tienes que tomar acción en el campo físico. Si tú quieres lograr un propósito, por ejemplo, quieres tener más dinero, esa sería una meta. Pero, ¿por dónde viene el dinero? Gracias a tener un propósito, ¿verdad? Pero si tú no sabes lo que quieres todavía, no importa. Porque tú tienes que empezar pasitos de bebé y luego pensar en grande. Pensar en lo más grandioso que tú te puedas imaginar. Por ejemplo, si tú quieres manifestar grandes cantidades de dinero, una relación de pareja, o un buen trabajo, o una casa, o un auto, lo que sea, o una moto, lo que tú quieras manifestar, tienes que saber que si tú recién estás iniciando en el campo físico, en el campo de las leyes universales, y estás atrayendo con la mente, haciendo técnicas de visualización, haciendo técnicas que yo te enseño en este canal, tienes que pensar en pequeño. ¿Qué significa esto? Que tienes que empezar a manifestar pequeñas cosas, porque así se va a ir fortaleciendo tu fe. Pero hoy te voy a mostrar una técnica para que tú manifiestes realmente rápido, ¿vale? Esto funciona realmente rápido, ¿por qué? Porque vamos a manifestar pequeñas cositas, qué sé yo, vamos a manifestar pequeñas y grandes cantidades de dinero, o qué sé yo, una relación de pareja. Esas son pequeñas cosas, ¿vale? Porque ni te imaginas lo grandioso que tú puedes llegar a imaginar. Tú puedes manifestar auténticos milagros en tu vida, ¿vale? Por eso, cuando tú vayas practicando esta misma técnica, que ahora te va a hacer atraer cosas sencillas, esa misma técnica, cuando tu fe se fortalezca, tú vas a manifestar cosas más grandes. dinero en cantidades, relaciones espectaculares, una salud perfecta, viajes, todo lo que tú quieras, ¿vale? Pero tienes que ir perfeccionando, ir fortaleciendo tu fe, porque como dijo Jesucristo, según tu fe te es dado, ¿vale? Vamos a activar este circuito metaprogramador, que he estado hablando en este canal. Tenemos que usar técnicas para activar la energía, tenemos que entrenar nuestro cuerpo físico, tenemos que empezar a comer más saludable, salir a la naturaleza, respirar aire puro, ¿por qué? Porque eso va a hacer que eleve nuestra vibración y nos conectemos con otra energía superior. Y desde esa energía superior vamos a traer cosas increíbles. Lo que tú tienes que empezar a hacer ahora es agarrar tu dedo así, buscar un lugar tranquilo, que nadie te moleste, es muy importante, y activar acá, en el tercer ojo. Acá, cuando cerramos nuestros ojos, podemos visualizar aquí, en el tercer ojo, todo lo que queremos. Pero primero vamos a activar esa energía, haciendo toquecitos así. Vamos a tocar, primero vamos a hacer una respiración profunda. Ahí respira profundamente, suéltalo, luego presiona 10 veces aquí. Mientras, repite la palabra, estoy conectándome con mi yo subconsciente. Estoy conectándome con mi yo subconsciente. Estoy conectándome con mi yo subconsciente. Luego, imagínate ahí donde estás apretando ese punto y ahora ordena al universo qué es lo que quieres. Visualiza. Por ejemplo, ¿quieres más dinero? Y ordena al universo y dile, gracias universo, porque ya tengo esa cantidad de dinero que necesito en este momento. Me siento tan agradecido porque tengo esa enorme cantidad en mi cuenta bancaria. Ahora, visualizo que lo tienes aquí en la mente, aquí en el tercer ojo, ¿vale? Luego, abre tus ojos y toca de vuelta aquí, así haciendo un círculo y pon, hecho está, hecho está. Gracias, gracias, gracias universo. Luego, vive tu vida tranquilo. Eso ya se manifestó aquí en el subconsciente, en tu metaprogramador, ¿vale? Estamos programando nuestra mente subconsciente para que luego lo veamos reflejado en la mente consciente, en nuestro mundo físico y mental. Esto es muy importante que lo hagas cada día, ¿vale? ¡Ay, qué lindo! Está corriendo el viento ahora. Está corriendo para allá, está muy lindo el viento. Está cálido ahora. No está ni frío ni calor, así que está muy agradable. Bueno, es muy importante que empieces a hacer, como te dije al principio del video, empieces a hacer esta técnica y vas a ver que vas a encontrar en el dinero por la calle, vas a encontrar trabajos inesperados, vas a encontrar oportunidades, vas a manifestar milagros inesperados. ¿Qué significa manifestar milagros inesperados? Que el universo, como tú estás activando la ley universal con esta técnica, el universo te va a entregar cosas inesperadas. Por ejemplo, recibes una buena noticia, o recibes un incremento en tu sueldo, o, qué sé yo, encuentras algo grandioso que a ti te gusta, o aquello que tanto pediste, que ya te olvidaste, de repente se manifiesta en tu vida, o después de tantos fracasos en las relaciones de pareja, de pronto encuentras una relación de pareja increíble que va contigo y que te ayuda a crecer en tu propósito, y que juntos brilláis. Eso es un milagro inesperado. ¿Estás de acuerdo conmigo? Que eso es un milagro inesperado. Ponme en los comentarios. Si llegaste a este punto del video, ponme en los comentarios. Yo soy el elegido de Dios. Yo soy el elegido de Dios. ¿Vale? Y Dios te va a mandar un mensaje. Que así sea. Muchas gracias a todos mis suscriptores, porque siempre están viendo mi video y apoyándome. Bueno, le quiero informar a todos mis suscriptores que estoy sacando nuevos videos para elevar la vibración, ¿vale? Es muy importante que eleguemos nuestra vibración. Por ejemplo, siempre voy a sacar videos así a la libre libre, y les recomiendo a todos mis suscriptores que también salgan un poco hoy, si están todo el día encerrado, todas las semanas encerrado, salgan un poco al aire libre, ¿vale? Es muy importante que te metas a un campo, si te vas a meter así a un campo, que sea público así, que no tenga dueño, porque es muy probable que te salguen de ahí, ¿vale? Como a mí me ha pasado. Bueno, como les he dicho a todos mis suscriptores, van a empezar a manifestar auténticos milagros en tu vida, si aplicas esta técnica. Concéntrate en ella. Practicala. No te tomes tan en serio la práctica, sino dices, voy a probar esto, a ver, voy a practicar esta técnica, a ver, con diversión, porque las cosas divertidas, como ves un niño, el niño se divierte siempre, y manifiestas rápido. Siempre obtienes lo que quieres. Bueno, tú lo que tienes que hacer es así, divertirte las prácticas, divertirte, decir, voy a practicar esta vez, me encanta esta práctica, voy a practicarla. Y lo que no te tomes tan en serio es el resultado. Si tú ves que en los próximos días no pasa nada, sigue practicando con más diversión. Ah, no importa, yo soy feliz. No importa. Soy feliz. Voy a seguir practicando mis técnicas. Voy a seguir haciendo esa técnica que me enseñó Mario el origen. Voy a seguir porque yo tengo fe y voy a crear milagros. Esa es la actitud. Y cuando tú menos te lo esperes, cuando tú menos tranquilo, cuando más relajado estés, cuando sueltes las tensiones, cuando dejes de preocuparte, cuando te liberes de esa tensión mental, de esa cárcel mental, cuando realmente despegues todo y sueltes, y te conviertas en energía pura, entonces vas a manifestar aquello que tanto has querido. Vas a ver aquello que tanto está oculto delante de tus ojos. ¿Por qué? Porque tú lo creaste. Recuerda que tú creas tu propia realidad, pensamiento tras pensamientos. ¡Muro y parable! Les quiero mucho a cada uno de ustedes. Desde mi corazón les mando todo mi amor y todo mi poder. Realmente deseo que tu vida llegue al bien. Y solo eso. ¡No! ¡Pim, malto! Gracias.